Esto es mejorar las vías de comunicación. ¿Y de qué manera? Porque hemos visto lo que pasa puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor. ¿Qué pasa en general con los peajes y con las barreras de peajes? ¿Cómo se acumulan autos? ¿Y se acuerdan lo que les contábamos hace algunas semanas? Que ya no tienen las empresas de peajes la obligación de levantar la barrera cuando pasan o más de dos minutos o se acumulan colas de 150 metros. ¿Pero qué va a pasar puntualmente? Y esto sí, efectivamente, es una novedad con el Paseo del Bajo, y acá lo vamos a ir viendo. Paseo del Bajo que se va a inaugurar y que va a atravesar por el Bajo, justamente, de sur a norte, de norte a sur, la Ciudad de Buenos Aires, y se va a inaugurar en abril, de acuerdo a los cálculos, de quienes están al frente de esto, de esta mega obra en la ciudad, se va a inaugurar en abril. ¿Qué es lo que va a pasar a propósito de eso? Fíjense ustedes, los peajes sin cabinas, en principio, ¿no? Pero, claro, habrá que hacer algunas cositas. Les vamos a contar qué es. Habrá cinco lectoras o lectores láser. El auto es detectado a unos 12 metros, aproximadamente, antes de pasar por estos lugares, del ingreso y egreso por el láser, para obtener sus dimensiones y determinar su categoría. De acuerdo a la categoría, los autos pagan más o pagan menos, ¿no? Las camionetas pagan más en general, los autos comunes pagan un poco menos, las motos pagan menos también. Hay diferentes categorías. Pero, claro, esto será todo con un sistema láser que va a detectar a los autos. ¿Qué es importante también? Este láser central y los laterales realizan el seguimiento del auto para perfilarlo y distinguirlo de otros cercanos. Toda cuestión que tiene que ver con la tecnología y que vamos a poder verla nosotros, verla y usarla cuando se inaugure el Paseo del Bajo que va a conectar el sur. Por ejemplo, los que vienen de La Plata y quieren ir a esa zona norte sin tener que pasar por la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué tendrán estos nuevos peajes y más modernos peajes que se usan en algunas partes del mundo, no? Tres cámaras por carril, una delantera, dos traseras y las cámaras, ¿qué hacen? Toman fotos de las patentes, ¿no? Esto es fundamental. Identifican el auto, de quién se trata y si está suscripto a este sistema del telepase. Dos antenas de transmisión vía radiofrecuencia por carril. Va a haber también todo instalado. Fíjate vos en esta estructura bajo la cual van a basar todos los autos. Y las antenas detectan estos dispositivos de telepase. Tenés que tenerlo. Es que vos podés pasar efectivamente porque si vos intentás pasar y no tenés el sistema de telepase no va a haber barrera. Es decir, no se te va a impedir el paso. Sin embargo, después las multas porque la patente queda guardada serán y muy caras. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Cinco lectores láser. Fíjate vos ahí cómo están y cómo lo van a detectar. Y este es el sistema que ya está. Está instalado porque faltan nada más los retoques finales. Y de acuerdo a lo que dicen, en el mes de abril ya estará inaugurado. Y un sistema moderno que ojalá permita que el flujo de tránsito en el Bajo de la Ciudad de Buenos Aires sea como todos queremos que sea y alivie el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!